¡No puede ser! ¡Hombre! Pero por favor, por favor. ¡Madre mía! Le ayudamos en algo. Muchísimas gracias. Y llevan a tierra de júbilo justamente. Anchoa nos ha traído. Voy a explicar un poco esto. Lo de la anchoa. Siéntese por favor. ¡Por Dios esas anchoas! Tengo que decir que concretamente estas todavía no han salido al mercado. Todavía no las ha comido ni el rey ni el zapatero. ¡Hombre! ¡Somos nosotros primero! ¡Ni el rey ni el zapatero! Bueno, 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 por favor. ¡Viva la anchoa del Cantábrico! ¡Viva la anchoa! Estas concretamente... ¡Viva, viva! Concretamente son de una empresa de casturbiales de un amigo mío que se llama Lolín. Estas como están extraordinarias es echándoles un aceite de oliva virgen encima. Se sacan de cinco en cinco. Y aquí tenéis un gran aceite en Lérida. Bueno, buenísimo. Que con esto, bueno, es el complemento ideal. Pues nada, nos vamos a disfrutar de los anchoas. Y los sobaos la próxima vez. Y la próxima vez, sobaos. Y la próxima vez, sobaos. Nos daría ganas de sobarle a ustedes porque seguro que trae suerte. ¡Sobar!